Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. En este video te voy a mostrar cómo tú puedes crear paso a paso un planificador, un libro de registros, una agenda de bajo contenido para poder empezar a generar ingresos mediante Amazon KDP. Libros de bajo contenido están en tendencia, generan ventas y hay tantos nichos y tantas nuevas tendencias siempre que uno va a encontrar muchas oportunidades de monetizar. Pero paralelamente, mientras que vas encontrando las palabras claves es importante saber también cómo tú puedes crear estos libros inclusive sin ningún costo alguno de tu parte. Y eso lo vamos a ver en este video. Si este tema te gusta, den like a este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no se te pase. Sin más preámbulo, iniciamos. De hecho, antes de empezar, estoy justamente yo compartiendo pantalla en este momento y quiero asegurarme de que se entienda algo. Lo que vamos a ver a continuación de cómo crear el libro, el interior, es importante siempre cuando hayas encontrado una palabra clave primero, una palabra clave relevante, que tú hayas validado que efectivamente genera rentabilidad y a partir de eso creas el libro. Porque si no, vas a crear una infinitud de libros que luego no generan ingresos. Por ejemplo, puedes crear libros de logbooks, de registros para diabéticos. Es un nicho muy interesante y hay maneras de tú encontrar algo rentable ahí. Hay libros generando buena cantidad de ventas. Estos libros en promedio generan más de una venta diaria y son libros muy simples de crear. También acabo de encontrar yo un nicho muy interesante que es libros de invitados para 15 años. O sea, libros para invitados de quinceañeras. Estos libros de acá, pues, de nuevo, son ideas, ¿no? Son ideas y definitivamente son interesantes porque no hay mucha competencia y como tú puedes ver aquí en la pantalla, pues, los libros están generando ventas. Específicamente, están generando aquí en promedio 100 dólares mensuales cada uno. Son libros muy simples de crear, ¿no? No hay mucha competencia. Entonces, yo te recomendaría empezar con nichos así. Que son, bueno, primero encontrar un nicho y luego crear el libro. Y yo creo que lo que vas a ver a continuación en este video, pues, va a servir para que tú, a partir de esos conocimientos, adaptes lo que aprendas para poder publicar un libro bajo una palabra clave específicamente. Entonces, regresamos a la cámara principal. Bueno, ya que tenemos eso bien claro, el hecho de que vamos a enfocarnos en palabras claves, yo aquí les voy a dejar con Benjamín, que se va a encargar de mostrarles el tutorial paso a paso sobre cómo crear un interior. Así que, ahora sí, empezamos. Hola, ¿qué tal? Les habla Benjamín del equipo Ashka. Y hoy quiero mostrarles cómo podemos crear el interior de nuestros libros de cero contenido en la plataforma online de Canva. Más o menos tomo esto solamente como un ejemplo. Vamos a hacer algo parecido a esto. No similar, pero un poco para que entendamos qué es lo que vamos a hacer. Este es un libro que nos permite organizarnos mensualmente, semanalmente. Básicamente son tablas que indican los meses, semanas, y luego se van repitiendo para cada mes, para cada semana. Más o menos algo así, no necesariamente algo similar, pero para tener una referencia. Entonces, vamos a la plataforma de Canva. Lo primero que vamos a hacer es crear una plantilla. Para eso venimos acá a crear un diseño. Tamaño personalizado. Vamos a hacer en pulgadas de 6 por 9. Entonces, el ancho sería 6, alto, 9. 9 pulgadas. Está en in porque pulgadas en inglés es inches. Entonces, le damos ahí crear un diseño nuevo. Aquí tenemos la plantilla donde vamos a trabajar. Y vamos a basarnos con una plantilla. En este caso vamos a poner planner. Le damos enter. Y ya hay varias plantillas que están hechas y lo único que tenemos que hacer es escoger una. Que nos sirve en este caso. Voy a escoger esta. Después, bueno, ahí está tardando en ajustarse. Otra. Lo que he hecho es agregar una nueva página dándole clic aquí. Y ahora estoy buscando otro planner. Voy a buscar entre las opciones que hay. Tal vez esta de acá. Y bueno, tal vez unas dos opciones más. Esto. Y una página más. Esto tal vez. Bueno, solamente es ahí como un ejemplo. Entonces, nos venimos acá. Ahora hay que recordar que las... Bueno, estamos configurando directamente la plantilla con la página entera. Necesitamos entender que un libro cuando se abre tiene una página que queda en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y enseguida les muestro a qué me refiero. Cuando el libro se abre, tenemos una página que queda del lado izquierdo y otra del lado derecho. La página que está en el lado derecho es la página impar. Siempre van a ser las páginas impares. Y las que están en el lado derecho son las páginas pares. Por lo tanto, la primera página que es impar va a quedar de este lado. Ahora, fijémonos que aquí es donde se juntan todas las hojas y es la parte del lomo. Entonces, como aquí se juntan todas las hojas, sí necesitamos tener un margen un poco más ancho. Entonces, para la página impar, el margen va a ser más ancho en la parte izquierda. Y para la página par, el margen va a ser más ancho en la parte derecha. Ahora, ¿cómo podemos nosotros crear o poder ver o apoyarnos de los márgenes para no equivocarnos en salirnos de los márgenes? Para eso nos venimos acá a archivo y activamos mostrar reglas y guías. Esto un poco es para entender el tema de las medidas. Volvemos acá, mostrar márgenes y si se fijan, aquí tenemos una línea puntiaguda, puntitos. Eso no va a aparecer en el diseño final, solamente es un referente. Ahora, vamos a hacer otra cosa más. Vamos a agregar el sangrado. Si se dan cuenta, hemos aumentado el sangrado aquí. ¿Qué es el sangrado? Es la parte sobrante que va a ser cortada al momento de imprimirse las páginas de nuestros libros. Y si nosotros estamos utilizando fondos creativos en nuestros libros, vamos a querer subir con sangrado. Entonces, el fondo siempre tiene que estar extendido hasta el borde más allá del sangrado. Ahora, con eso ya tenemos un referente para crear el contenido. Ahora, lo que está pasando acá es que, si se fijan, estamos fuera de los márgenes. Para eso voy a seleccionar todos los elementos. Bueno, voy a cuidar de no elegir el de arriba, solamente ese de allá. Y ya tengo ahí seleccionado. Lo único que voy a hacer es meterlo dentro del margen. Y con eso ya estaría. Esto lo voy a meter un poco más adentro para que esté dentro del margen. Esto también. Y con eso ya está dentro del margen. Lo mismo acá. Ahora recordemos lo que les había dicho al inicio. El margen tiene que ser un poco más ancho en la parte izquierda. Entonces voy a ponerlo un poquito más, nada más. Solamente un poco. Y con eso ya estoy tranquilo. Venimos acá y aplicamos el mismo proceso. Revisamos de que todo esté dentro del margen. Vemos que no. Seleccionamos todo. Y lo vamos acomodando. Lo mismo para esto. En este caso sí está dentro del margen. Este no está. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar y ajustar nada más. Ahora ustedes pueden personalizar si desean el texto, cambiar las palabras o de acuerdo a la creatividad que quieran ponerle a cada página. Eso ya va a ser según el criterio de cada uno de ustedes. Ahora, si se fijan, estas páginas están en colores. Y nosotros no queremos libros a colores. Queremos libros a blanco y negro. Porque los libros a colores, el costo de impresión es un poco más elevado. Y por ende se eleva demasiado el precio final. Por lo tanto, la gente no los compra. Entonces vamos a preferir hacer libros a blanco y negro. Porque el costo de impresión es menor. Y además, ese tipo de libros es más rentable. Entonces, bueno, yo voy a hacer algo así súper rápido. Voy a cambiarle nada más a... Todo lo voy a volver a cristian. Entonces acá, si se fijan, está en color verde. Lo mismo, voy a marcar todo esto. Y acá voy a elegir un gris. Y lo mismo para acá abajo. Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es identificar todo lo que está en algún color. Y lo estoy volviendo de color un poco más gris. En este caso me falta el texto de acá. Ahora, ya tenemos la base para poder duplicar. Es decir, esto solamente es un ejemplo. Pero podemos, tal vez, aumentar más páginas. Pero yo para el ejemplo solo voy a utilizar esto. Entonces, yo quiero duplicar esta página. Lo que hago es darle clic aquí. Y aquí ya tenemos dos copias. Pero quiero que esto esté en el siguiente orden. Es decir, después de esto. Entonces, lo que hago es venir acá. Buscar la copia que es esta. Y le doy clic aquí para bajar la página. Le vuelvo a dar clic. Le vuelvo a dar clic. Y ya está en el final. Lo mismo para la segunda página. Ya he duplicado varias páginas. Solamente aquí para el ejemplo tengo unas cuantas. Tal vez para que ustedes puedan publicar un libro. Lo ideal sería que puedan llegar a una cantidad de 100 páginas. Ahora, lo que quisiera hacer también es aumentarle una primera página. Para eso voy a agregar aquí. Y voy a buscar una plantilla que sea más o menos como una carátula. Esta me gusta. Voy a utilizar esta. Bueno, la voy a subir porque está en la última página. Ya he creado la primera página y también he puesto una página en blanco. Y desde ahí empezaría el planner. Ustedes van a personalizar como ustedes decían el texto. Solamente lo estoy poniendo como ejemplo. Y con eso ya tendríamos un patrón para repetir. Ahora, lo que necesitamos ahora es exportar este archivo. Para eso nos venimos acá. Compartir. Descargar. Aquí buscamos PDF preimpresión. Marcas de recorte y sangrado. No. Lo dejamos así en blanco. Aplanar. Puede ser. RGB no. La mejor opción para imprimir es esta. CMYK. Y descargar. Y aquí tenemos el PDF como versión final. A esto solamente le faltaría crear la portada. Y bueno, recuerden que el interior se sube como un archivo aparte. Y la portada como un archivo aparte. Entonces, bueno, eso sería. Espero que les sirva este video. Nos vemos en el siguiente. Entonces, chicos, espero que este video les haya agregado valor. Si ustedes quieren aprender cómo monetizar esta actividad de publicación de libros de bajo contenido, y generar cantidades más elevadas, o quieren descubrir mi método que yo utilizo para generar sobre 100.000 dólares al año con libros de bajo contenido, entonces abajo van a encontrar un enlace para que consigan mi libro, el libro negro de regalías, a un precio muy, muy especial por tiempo limitado. Consíguelo ya. El enlace está en la descripción. Asimismo, si estás listo para empezar un negocio de autopublicación y llevarlo a un siguiente nivel, puedes también postular a una asesoría uno a uno. No siempre hacemos estas asesorías a todos porque no obtendríamos el tiempo, pero sí aperturamos cada semana tres a cinco espacios para hablar con personas como tú y asesorarte. Entonces, si quieres, puedes llenar esos datos. Y si te aceptamos o si se da esta llamada, pues asegúrate de priorizarla porque no siempre tenemos espacios para todos. Finalmente, chicos, dejen preguntas en los comentarios. Quiero saber en qué más les puedo seguir ayudando. Un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. Gracias. Gracias.